A la campaña de Pedro Kumamoto Aguilar se sumaron voluntades que se vieron reflejados en los más de 57.000 votos que lo llevarán a ocupar una curul en el Congreso Local del Estado de Jalisco. Sin embargo, fueron 71 portadores los que hicieron posible la campaña política más austera de México. Fue el elemento económico el que catapultó al hoy diputado independiente electo a ser reconocido a nivel internacional. El diario español El País destacaba a Kumamoto como el candidato de los 500 dólares, en alusión al equivalente del tope de donación de 7.000 pesos que una persona podía hacer a la campaña. ¿Pero quiénes fueron los que alcanzaron ese logro? Documentos del Instituto Nacional Electoral, obtenidos por Reporte Indigo vía Transparencia, revelan los nombres de los ocupantes que, aunque pocos, realizaron una campaña que en donaciones recaudó un total de 233.574 pesos. Uno de los casos más llamativos es el de Diego Peterson, por ejemplo. El directivo de uno de los diarios de mayor circulación en el estado, realizó cuatro donaciones, que en total dieron un monto de 6.378 pesos. Y aunque importante donador de la campaña, con cuyas donaciones se lograron comprar playeras para el equipo, Peterson Fara, omitió siempre en sus columnas sobre el independiente, que había destinado dinero de su bolsillo para la campaña. Aun cuando el respaldo ciudadano de más de 50.000 votos y el apoyo de figuras públicas de Guadalajara se han hecho presentes desde la aparición de la candidatura de Pedro Kumamoto Aguilar, en los espacios políticos, la llegada del independiente ha sido obstaculizada. En días recientes, Pedro Kumamoto ha declarado que en la actual legislación orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, existen huecos legales que harían difícil su trabajo en el Congreso, puesto que la figura del independiente queda desprotegida de la ley interna sin permitir algunos privilegios de los que gozan diputados que llegan por la vía partidista. Por ahora, el único camino que Pedro Kumamoto ve viable ante la no aprobación del dictamen de ley que requiere para ejercer su trabajo es la presentación de un amparo.